Hoy Me gustaría estar aquí Estar junto a ti Sueño por las noches mi recuerdo de tus ojos Ya no queda casi tiempo junto a nadie Que me olvide más que tú Me olvide igual que tú Y ya no queda más Por recuperar De aquellos días de calor Y ya no espero más Que poder besar Tu foto Tras el cristal No sé cuánto tiempo he lamentado Cuántos días han pasado desde la última vez Que te fui a recoger No sé si aún podré Y cuando tú no estás Te busco donde estás Y cuando tú no estás Volverás Te busco donde estás Y ya no queda más Por recuperar De aquellos días de calor Y ya no espero más que tener que recordar la posibilidad Que tú me salgas a esperar Que tú me salgas a esperar